Música Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y arrancamos Pulso Laboral, vamos a dialogar con Gustavo Minaya, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Los trabajadores de la Cayetano están protestando de hace varias semanas atrás, hay un pliego de reclamos que se presentó en mayo pasado, hay 11 reuniones que han resultado infructuosas entre los trabajadores y los directivos de la universidad, y parece ser que no hay solución hasta el momento. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días. Señor Lara, muy buenos días. Primeramente saludarlo a nombre de los trabajadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y agradecer esta importante oportunidad, como usted lo acaba de manifestar. Mire, en mi condición de Secretario General Adjunto también de la CGTP, hemos venido conversando también en anteriores oportunidades sobre cómo los empleadores de nuestro país no reconocen los derechos laborales justos de la clase trabajadora y sacrifican a sus trabajadores en protestas en las calles de manera innecesaria en vez de priorizar el diálogo. Eso es lo que está sucediendo también en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, una universidad de tanto prestigio, en donde los trabajadores también hemos contribuido con nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, y muchas horas de más también trabajando para nuestra universidad para que tenga el prestigio nacional e internacional que en este momento goza. Pero resulta que este año, después de cuatro meses de haber presentado un pliego de reclamos, después de trece reuniones que hemos llevado a cabo, tanto dentro de la universidad como el Ministerio de Trabajo, la universidad no ha tenido la capacidad de presentar una sola propuesta de solución al pedido de los trabajadores. ¿Ese pliego de reclamos qué sostiene? El pliego de reclamos que presenta una organización sindical es para mejorar progresivamente las condiciones de trabajo, las condiciones de seguridad laboral, las condiciones económicas, que quiere decir mejorar progresivamente nuestra capacidad de poder atender la canasta básica de los productos de primera necesidad, sobre todo ahora que en nuestro país estamos viviendo una profunda crisis y altos costos de los alimentos de la canasta básica. ¿Cuál es el argumento de los directivos de la universidad respecto del pliego de reclamos? Técnicamente no han sabido demostrar la falta de voluntad que tienen para poder atender nuestras peticiones. Lo único que han manifestado en mesa, y es algo increíble para los trabajadores, es que en Cayetano Heredia los trabajadores estamos sobrevalorados en nuestras remuneraciones. Y es increíble porque tenemos un promedio de sueldo que con la justa supera el sueldo mínimo vital que es 1.025, la canasta básica familiar está en 2.400, nosotros superamos en algo más el costo de la canasta básica familiar. ¿El promedio cuánto es? Entre 2.800 y 3.000 soles. Ahora, en torno al consorcio de universidades, que es la verdadera medición que nos debemos hacer, los trabajadores, por ejemplo, de la Universidad de Lima, de la Universidad Católica, de la Universidad del Pacífico, ellos tienen un promedio de remuneraciones de entre 4.000 y 4.500 soles. Por supuesto, se lo han ganado y tienen la responsabilidad sus autoridades de atender también a sus trabajadores. Pero esas universidades son privadas, la Cayetano es pública. No, también es privada, también, pero es una asociación civil sin fines de lucro, no tiene dueño. Entonces, todos los excedentes tienen que ser revertidos dentro de la institución, para mejorar la calidad educativa, para mejorar los servicios de la educación de nuestros queridos estudiantes, estudiantes con quienes hemos conversado, les hemos explicado también esta situación por la que estamos atravesando, y se han solidarizado públicamente con nosotros, habiendo publicado un pronunciamiento, solicitando al señor rector que atienda este pedido. Disculpando mi ignorancia, entonces, la Universidad Cayetano Heredia no es del Estado. No es del Estado. ¿Pertenece a quién? Pertenece a todos los miembros de la comunidad. Correcto. ¿Cómo genera o autogenera sus ingresos la Universidad Cayetano Heredia? Y si es que recibe algún emolumento de algún sitio. Años atrás, cuando se fundó esta universidad, en el año 1962, comenzó siendo subvencionada por el Estado. Era privada, pero en ese tiempo, con el gobierno de Fernando Belaúnde, de Juan Velasco Alvarado, y los que siguieron en los años 70, disponían una subvención para el funcionamiento de esta universidad. Con el transcurso de los años, la universidad ha ido adquiriendo capacidad económica propia, y la subvención ha ido disminuyendo hasta que en este momento no recibimos ninguna subvención del Estado. Y esta capacidad económica justamente se ha ido fortaleciendo también por el esfuerzo y el trabajo de los trabajadores, de las mujeres trabajadoras, que en este momento, que tienen hijos de 0 a 3 años, no quieren, la universidad no quiere atenderlas en sus pedidos. Podríamos, por ejemplo, ustedes son trabajadores, usted es dirigente, saber cuánto es lo que más o menos genera la Universidad de Lima y la Pacífico, y cuánto es lo que genera la Cayetano Heredia. Los índices de ingresos son, por supuesto, un poco más altos, porque la Universidad Católica, por ejemplo, tiene una cantidad de estudiantes bastante considerable. La Universidad Cayetano Heredia ha ido incrementando su capacidad de estudiantes, ha ido ampliando sus postulaciones, ¿no? Y eso ha generado también ingentes cantidades de ingresos que nosotros estamos de acuerdo y está muy bien porque eso sirve para mejorar la calidad educativa de nuestros queridos estudiantes, de medicinas, de ciencias, que son muy bien reconocidos a nivel de nuestro país y a nivel internacional. En el mundo entero, un estudiante de la Universidad Peruana Cayetano Heredia es totalmente reconocido. Exacto, exacto. Y nosotros nos sentimos orgullosos porque somos parte de esa construcción de la calidad de nuestros queridos estudiantes. Entonces, ¿no podríamos decir que a la Cayetano Heredia económicamente le va mal o está en quiebra, ni mucho menos? No, no. Por el contrario. La capacidad económica ha sido reconocida incluso por las entidades financieras que han otorgado créditos en sus debidos momentos para construcción, ampliación de locales, ¿no? En este momento, por ejemplo, en el distrito de Santa María se ha hecho una construcción bastante importante que ha significado la inversión de varias decenas de miles de dólares, ¿no? Entonces no entiendo cómo la directiva de la Cayetano Heredia no atiende las demandas de los trabajadores. Es por lo menos consensuar, ponerse a conversar, a dialogar y a partir de eso sumar esfuerzos juntos. Esta huelga que estamos desarrollando los días 19 y 20 de septiembre, entendemos que ha sido una huelga innecesaria a la que nos han llevado de manera forzosa las autoridades y los funcionarios de la universidad. Nosotros hemos venido pidiendo en los días previos, insistentemente, diálogo, diálogo con resultados. Al señor rector, al doctor Enrique Castañeda, a quien apreciamos bastante, le hemos pedido que abra las puertas. Él en un documento nos dice no puedo recibir a los trabajadores, yo ratifico mi respaldo a mi comisión negociadora, comisión que además ha venido desarrollando actos de mala fe, totalmente demostrables. ¿Quiénes se integran o quién encabeza esa comisión negociadora? Son funcionarias de la Dirección de Recursos Humanos de la universidad y de la Dirección también de Relaciones Laborales. Totalmente contradictorio siendo estas dos direcciones las que tienen que estar estrechamente vinculadas con los trabajadores para ver sus necesidades, para ver cómo se atiende los pedidos de los trabajadores. Por supuesto, no vamos a pedir cosas exorbitantes, porque no somos quienes para poder boicotear a nuestra propia institución. Pero solamente estamos pidiendo que se atiendan por lo menos mínimas condiciones para ir mejorando año a año. ¿El rector cuántos años de gestión tiene hasta el momento? El próximo año ya va a cumplir cinco años, ya va a entregar el cargo. Correcto. ¿Y cómo han hecho en años anteriores? ¿Los pliegos de reclamos y las manifestaciones de los trabajadores han estado igual que ahora en el 2024? En los dos últimos años se cerró un convenio colectivo por dos años y ese convenio colectivo también se cerró con anuncios de huelga, con anuncios de protestas y que habíamos estado realizando. O sea, el conflicto no ha sido ajeno a estos dos últimos años. En la época de la pandemia, porque nuestro señor rector entra casi por esas épocas, la INTE 21, los trabajadores de voluntad propia cedimos nuestras pretensiones y dijimos, no, el 2020 no vamos a recibir ningún tipo de aumento económico con tal de que la universidad no se vea afectada. Pero eso era en crisis, en pandemia. Ahora ya no tenemos eso. Ahora estamos en una situación totalmente reforzada económicamente de la universidad. Y como le decía, no hay argumento técnico de parte de la universidad para negar las mejoras que en este momento estamos pidiendo. Los trabajadores, el sindicato, sí ha demostrado inmensa, técnicamente, que hay las posibilidades de poder atenderse a este pedido. Lo nota usted que lo trata con mucho cariño al rector. Usted le tiene gran estima, ¿verdad? Lo que pasa es que los trabajadores apreciamos mucho a nuestras autoridades. De repente no recibimos el mismo trato. De repente no somos considerados de la misma manera. Pero nosotros nos hemos formado en Cayetano Heredia con la mística de los fundadores de nuestra universidad. Del doctor Honorio Delgado, Alberto Hurtado, Alberto Casorla, Enrique Fernández. Que los nombres que le digo, de repente quizás usted no los conozca. Pero para los trabajadores de la universidad, para los estudiantes y para los egresados de la universidad peruana Cayetano Heredia, esos nombres son, como usted dice, palabras mayores. Hemos aprendido de ellos, de sus enseñanzas, de su formación, de su acompañamiento con los trabajadores para poder tener esta mística y este trato que tenemos con la universidad y con nuestras autoridades. Como le decía, de repente no recibimos ese mismo trato. Pero nosotros somos conscientes de que más allá de eso, tenemos que seguir contribuyendo y construyendo universidad. Lo que pasa es que me llamaba la atención, porque yo he recibido una información, no sé si ustedes la manejan, en el sentido, el rector es el señor Castañeda, ¿verdad? Enrique Castañeda. Enrique Castañeda. En el sentido de que el señor Enrique Castañeda, rector de la Universidad Cayetano Heredia, percibe más de 100 mil soles mensuales. ¿Eso es cierto? ¿Ustedes manejan esa información? Son informaciones extraoficiales que ha llegado a la organización sindical. Nosotros estamos en la tarea también de confirmar esa información y, por supuesto, de otros datos que nos está llegando de algunos altos funcionarios de la universidad. Y si en realidad fuera eso cierto, no entendemos cómo se puede negar un incremento mínimo a los trabajadores que le permita seguir manteniendo algunos niveles de compra de los productos de la canasta básica familiar. Que se le niegue a una madre trabajadora un bono para atender a su hijo recién nacido de entre 0 y 4 años. Que no se le permita a un trabajador jubilado que pueda permanecer hasta el mes de diciembre y no se le saque de su puesto de trabajo en los meses del año, enero, febrero o marzo, cuando cumple 70 años y le digan ya usted se puede retirar. Y lo que estamos pidiendo es que se mantenga. Claro, si el trabajador lo desea, mantenerse hasta diciembre, manteniendo su remuneración, ¿no? Porque ahora, como usted sabe, las pensiones están, y hemos conversado eso a nivel nacional, estimado señor Lara, que aquí un trabajador pensionista pasa al estado de indigente por la situación que están las pensiones en nuestro país. Lamentablemente, así estamos. Muy bien. Una reflexión final respecto del señor Castañeda, ¿qué le diría usted? Primeramente, estimado señor Lara, aprovecho la señal de Nativa Televisión, aprovecho la oportunidad que usted nos brinda en este importante programa para dirigirnos al señor rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Señor rector, abra las puertas de su despacho a los trabajadores. Lo que menos queremos es generar conflicto o que este conflicto se profundice en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Los estudiantes universitarios también se han manifestado a través de sus dirigentes para exhortarle a que usted atienda a los trabajadores. Algunos docentes con los que hemos conversado también entienden nuestra preocupación y les hemos pedido que comprendan esta lucha, que aunque en estos días 19 y 20 de septiembre estamos en protestas y se están perjudicando los servicios de los estudiantes, de los docentes y de los padres de familia, esta lucha es una lucha justa, es una lucha por reivindicación de los derechos de los trabajadores en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha sido muy amable, muchas gracias por su presencia, muy gentil. Nos vamos a la pausa, amables televidentes, regresamos con más Impulso Informativo. Nueva app de Derrama Magisterial Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita, ubica nuestras oficinas a nivel nacional, descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo tener que reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Seguimos en Ignativa Nos Conecta. Esto es Pulso Informativo. Estamos en la última parte ya de Pulso Laboral. El día de hoy, viernes, vamos a conversar con Eber Chiguala Vázquez, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Grupo Económico Inretail Pharma Sinagrupa Intercorp. ¿Cómo está, Eber? Tenga usted muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. ¿A quiénes representa usted como secretario general? Nosotros representamos a los trabajadores del Grupo Económico Inretail Pharma, que son las empresas Química Suiza, Mi Pharma Sac, Inca Pharma, Jorza de la Selva y Farmacias Peruanas. ¿De cuántos trabajadores en promedio estamos hablando a nivel nacional? Estamos hablando de cerca de 15.000 trabajadores a nivel nacional. Correcto. ¿Es cierto que usted es un trabajador despedido? Sí, así es. Fui despedido el 7 de julio de este año. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los problemas actualmente con los empresarios? Lamentablemente nos hemos dado cuenta que el Grupo Intercor, en este caso en la sección farmacéutica, que es Inretail Pharma, es un grupo totalmente antisindical, debido a que por esas actitudes antisindicales ha recibido grandes propuestas de multas en estos últimos años. ¿Multas a partir de qué? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, iniciando el año, la empresa obtuvo una propuesta de multa de cerca de 300 millones por la tercerización y despido que hicieron en la empresa Farmacias Peruanas. Hubo un sindicato en Constitución, sin embargo, la empresa al enterarse de ello, tercerizó el almacén con la empresa Deco. ¿Con el ánimo de no formar el sindicato? Así es, con el ánimo de no formar el sindicato. Bueno, ¿por qué lo despidieron a usted? Sí, da la casualidad que mi despido se da en el contexto del que el sindicato Química Suiza amplía el ámbito de afiliación. Nosotros pasamos de ser del sindicato de Empresa Química Suiza a ser el sindicato del Grupo Económico Inretail Pharma. Esa decisión la tomamos el 20 de abril y da la casualidad que el 22 de abril el exsecretario de Farmacias Peruanas, con quien ya la empresa había negociado un mutuo disenso para su retiro, me denuncia en el portal Conética que todos los trabajadores de Química Suiza teníamos desconocimiento. ¿Un trabajador que antes había sido secretario general lo denuncian a usted? Así es, un trabajador, un ex trabajador de Farmacias Peruanas me denuncia y con ello la empresa me abre un proceso disciplinario y me despide el 7 de julio de este año. Muy bien, complementariamente hay trabajadores que digamos que se están sindicalizando que eso no le gusta a la empresa y entonces impone una suerte de tercerización. Así es, por ejemplo pasó con el almacén de Chorríos de los trabajadores de Farmacias Peruanas actualmente todo ese almacén es tercerizado por la empresa Deco a los pocos compañeros que resistieron y no quisieron pasar a la empresa los trasladaron a la empresa Deco y a los compañeros que resistieron fueron trasladados a Punta Hermosa, el almacén de EBCF nosotros actualmente como ya empresa Química Suiza estamos sintiendo los mismos atropellos que viene realizando el grupo el 12 de septiembre los trabajadores de Química Suiza a nivel nacional han sido tercerizados con la empresa Deco actualmente somos más de 200 trabajadores que no hemos tomado la decisión de pasar a Deco y mantener el vínculo laboral con la empresa sin embargo la empresa para querer desvincularlos nos ha trasladado al almacén de EBCF de Punta Hermosa de la misma manera que hicieron para desarticular el sindicato de Farmacias Peruanas ¿Y qué problemas tienen para laborar allí? Sí, lamentablemente el almacén donde nosotros laboramos se encontraba en el distrito de Santanita mayor parte de nuestros afiliados y trabajadores que aún tienen vínculo laboral con la empresa son de la zona de Lima Este entonces trasladarnos hasta el almacén de Punta Hermosa es aproximadamente tres horas y no solo eso al momento de llegar los trabajadores para reincorporarse el 16 de este mes el lunes 16 hemos tenido que ir por cuenta propia la empresa no ha colocado bus si bien ha dado un bono de 6 soles diarios los trabajadores estamos gastando cerca de 18 soles diarios para trasladarnos a Punta Hermosa ¿Es un vía cruz y se irá a trabajar todos los días allí? Claro, porque los compañeros se levantan a las 4 de la mañana se están exponiendo al peligro sabemos de la alta criminalidad que nos aqueja como país y aún así los trabajadores se están yendo a laborar a Punta Hermosa ¿Y qué trabajos hacen en Punta Hermosa? Sí, también quería antes de explicar eso decirle al grupo Intercor que no exponga a sus trabajadores puesto que los trabajadores que están yendo a laborar a Punta Hermosa se han dado con la sorpresa de que no hay un puente peatonal están yendo con servicio público les dejan en el paradero supuestamente que no es paradero frente a los almacenes de BCF y los trabajadores tienen que sortear la Panamericana Sur una carretera de vía rápida para que puedan cruzar la pista ¿Todos los días? Todos los días los compañeros se están exponiendo tenemos trabajadora, una trabajadora que fue a trabajar el lunes estuvo embarazada, tenido que los compañeros cargarla para que pueda cruzar el Sardinel entre dos compañeros agarrarla para que pueda cruzar corriendo la pista porque lamentablemente no hay puente peatonal cercano ¿Qué trabajos desarrollan ahí en Punta Hermosa? Es otra sorpresa que nos hemos dado los trabajadores porque en el almacén de Santanita nosotros desarrollamos el almacenamiento la recepción, almacenamiento y abastecimiento de los productos farmacéuticos sin embargo nos hemos dado con la sorpresa que cuando hemos llegado a Punta Hermosa hay un almacén vacío simplemente en estos días los tienen a los trabajadores sentados supuestamente en capacitaciones pero no hemos visto racks no hemos visto mercadería no hemos visto nada No hay nada en absoluto ahí o sea, los están aburriendo Prácticamente se podría decir que la empresa nos está aburriendo para que los compañeros negocien su salida firmen mutuo disenso Bueno, firman el mutuo disenso y entonces pasan a ser tercerizados Así es una vez que los trabajadores firman el mutuo disenso rompen vínculo laboral con la empresa y pasarían a la empresa Deco con un contrato de un año Farmacias Peruanas es un laboratorio, ¿verdad? Farmacias Peruanas actualmente es un almacén que viene siendo liderada por la empresa Deco Química Suiza de la igual manera Por ejemplo, Química Suiza abastece de productos farmacéuticos a todas las boticas de Mi Farma Farmacias Peruanas es el operador logístico de todas las boticas de Inca Farma Claro, ¿es el que adquiere los medicamentos, por ejemplo y los distribuye a esas farmacias? Claro, son del mismo grupo nosotros recepcionamos los medicamentos y nosotros somos como el operador logístico de todas las boticas del grupo Intercor A mí me llama la atención el hecho de que Intercor todos sabemos es una empresa privada creo que multinacional no solamente tiene sus empresas aquí sino fuera del país le va muy bien económicamente Rodríguez Pastor me parece que es la cabeza es un tipo con mucho muchísimo dinero y sin embargo tratan mal a sus trabajadores como si a la empresa le fuera mal ese es el tema que no termino de asimilar Sí, claro como ejemplo nosotros como trabajadores de Química Suiza solamente quedamos cerca de 200 trabajadores los demás trabajadores algunos han decidido salir de la empresa y otros firmar el mutuo disenso y pasar a la empresa Deco actualmente tenemos conocimiento que el almacén es un caos actualmente no se está despachando a tiempo entiendo que hay problemas con los clientes externos que tiene el área de OLT sin embargo también cabe recalcar que el CEO del grupo Intercor es el ex ministro de Economía y Finanzas el señor Fernando Zavala Él ya ha estado también digamos involucrado como gerente en otras empresas privadas me acuerdo que con Bacus allí también surgió un problema con algunos dirigentes algunos trabajadores y Fernando Zavala Sí, claro es mucha coincidencia porque cuando Fernando Zavala fue CEO de Bacus los compañeros o bueno el sindicato tuvo bastante problemas sin embargo lo mismo sucede en el grupo Intercor desde la llegada de Fernando Zavala que coincidencia que tenemos muchos problemas con la empresa el sindicato Química Suiza trabajadores de Química Suiza venimos protestando por ello como ya le comentaba hay muchas propuestas de multas por parte de Sunapil que si las sumamos creo que sobrepasan el millón de soles Ahora también hay que decir que efectivamente Fernando Zavala parece ser que es un especialista en amenazar y en acabar con sindicatos pero cuando los trabajadores llegan al poder judicial finalmente son impuestos por la justicia y recuperan todos los dineros perdidos Si así es actualmente no solamente como Secretario General vengo haciendo un proceso judicial para mi reincorporación nosotros como sindicato hemos venido apoyando a los trabajadores que han tenido contratos desnaturalizados dentro de Química Suiza actualmente tenemos cerca de un poco más de 15 trabajadores que han logrado su reincorporación y han logrado de ser trabajadores contratados a ser trabajadores a plazo indeterminado En planilla En planilla ¿Cuál sería su reflexión final al concluir la entrevista Eber? Si nosotros instamos al dueño del grupo Intercor al señor Carlos Rodríguez Pastor también al CEO del grupo Intercor al ex ministro Fernando Zavala y al gerente de Química Suiza al gerente general Di Angelo nosotros responsabilizamos a los señores si es que ocurre una tragedia con nuestros compañeros que se vienen exponiendo día a día para llegar a Punta Hermosa tienen que cruzar no solamente la Panamericana Sur también la antigua Panamericana Sur porque recordemos que los transportes públicos te dejan en la antigua Panamericana tienen que sortear dos carreteras de vía rápida y sin embargo a pesar que la empresa tiene conocimiento de eso hace oídos sordos a reclamo de los trabajadores la empresa piensa que con seis soles diarios que les brinda a los trabajadores puede suplir el perjuicio económico que vienen teniendo nuestros compañeros pero sin embargo a pesar que nosotros le hemos dicho que el gasto que realizan los trabajadores no es seis soles son dieciocho soles diarios y es por ello que algunos trabajadores están desistiendo están negociando y probablemente es lo que busca la empresa pero que sepa que todos nosotros como grupo vamos a estar firmes unidos estamos también viendo los temas legales para de esa manera revertir la situación que nos aqueja hoy en día ha sido muy amable muchas gracias a Ever Chihuala nos vamos amables televidentes muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima semana y hasta la próxima semana